Las aves y el viento Las aves y el viento Las aves y el viento Las nubes de grises colores Lluvias marchando se van Dejando a su paso el aroma Aroma de hierbas de amor Campanas redoblen campanas Ya llega el señor amor Trayendo consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Trayendo consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos para ti, para ti Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá, por allá Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá